Permite la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental Al toque de gong, sírvanse con estar La Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental Un titular de la cuarta o una garzona que le dijo Estoy harta, lo mató un vainazo por perdonazo Para un falle justo, ay que susto Fue un degullador, tu chilean ya que el destripador El carro grupo en colina, se lo echó la dina Lo mató su mina, acabó en latina ¿Quién mató a Gaete? Los petes, los petes ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Lo mató el mambo, se le pasó la mano Lo caló el pinocho, lo metió en su coche Se murió de sida, lo mató la vida La falta de golpón en medio de un cumbión Fue el subteniente, diligente O la carrera ascendente De un neoiscardista con tufo de aguardiente Esquiló un poeta que estaba borracho Porque el Gaete se botó a Lacho Con esa mejita de boca exquisita Murió en la cita con esa jovencita ¿Quién mató a Gaete? No se sabe compañeros, no se sabe compañeros No se sabe, no se sabe compañeros Compañero, 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 compañero No se sabe, no se sabe compañeros Lo mató pavés, se lo vitió un juez Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto La aplastó un notario, creo que era actuario Si no es sagitario, pasan de este acuario La mató un cenacho, afuera dos nachos Murió piteando, murió chupando Balado como pico, se cayó en la micro En una pelea por un quito, me halló en las patas Luego de lo cual, el Gaete cayó en la caja Cayó en una razia Fue la burocracia Cayó con el satélite chileno, croniano Que lleva la uva, incrustada en el cráneo Fue su gatita, volvió sin la cortita Murió como Picasso, debajo de un cerrastro La moto murúa, ayer mururúa Lavando plata, le hicieron la jornada Fue un esotérico al tirarle el tarot Al sacarle el lichín Al leerle el ala Al tirarle el chansú Al sacarle el guantanta Él se cruzó bien Murió en el rinco Mamá en los pobletes En mi envuelve Provena en 1017 ¡Qué pasó, Galete! No se sabe, compañeros No se sabe, compañeros No mató un poeta, lacaniano O un estructuralista, heidi, gariano Murió en un tiroteo Entre lautaristas y carabineros Una bala loca le puso fin Una jazadora que le dieron patín Cuando tiró con ventilador Repartiendo caca y corrupción Murió en la acción Le entregó la herramienta Murió en el ministerio Se acabó el primero ¿Quién lo asesinó? ¿Quién mató a Gaete? Los peites, los peites ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Lo mató al fundar No tenía pituto A falta de tuto Murió en la inopia Se suicidó en defensa propia Murió sin ayuda En la situación heruda Lo mató el King Kong Lo mató el Bam Bam Lo mató el Pipang Murió en Zing Zing Diagnóstico trombosis Lo mató el Fosis Fue una sobredosis Afuera de la peni Lo funó la Jenny En un hotel rasqueli Se la puso un raneli Lo mató en embolia Sería la Sonia A la hora de visita Se lo llevó la Rosita O fue la Maruna ¡Su bruja lo mató! ¿Quién mató a Gaete? Los peites, los peites ¿Quién mató a Gaete? El copete, el copete ¿Quién mató a Gaete? El carrete Murió porque no Murió porque sí Murió pa' que tú No estuvieras ni ahí Sonó Gaete Sonó Gaete Sonó Gaete Se le cayó el casete Sonó Gaete Sonó Gaete Sonó Gaete Se le cayó el casete Murió por ron Hacerte a Tau Y pudiera chacharear Con él de lao Sin quedar achacao Ni apestao Gaete murió Racao y atorao Murió atravesao Murió marchao Metió la pata Murió como rata Por querer venderle Cruces a Monsata Ni va salvado Murió hueviao No mató Gaete O murió en la ley No mató Teresa Debajo de la mesa En una esa Echale cobayos al paquete Pa' que huele Chap, chap, chap Chap, chap Echale cobayos al paquete Pa' que huele Chap, 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 chap Chap, chap No mató la informática Esa fórmica Esa broma Lo mató la crítica De genería chinglina Y reina Murió por malena Que el mató Gaete Los cuetes, los cuetes Que el mató Gaete El copete, el copete Que el mató Gaete El carrete Lo mató cuando lo yola O se lo echó a su polola Fue la mujer metalleta Venga el burro de maleta Murió por la nariz Cuando pedía vid Lo mató la vida Que es larga y es dura Lo mató la lucha Que es dura y mucha Lo mató un operador Luego, dejo un pique Certo Por paso, un vuelco Se perdió de vista Lo mató el fascista Murió en la más Lo mató por más Lo atropelló el hemiciclo Lo arrolló en triciclo Murió en la puerta De la oficina De emergencia Acerca del ministerio De defensa Un ejército anémico Y un poco histérico Fue esa batería Lo mató la CIA Sudamericana de vapores Lo mató la CIA Sudamericana de vapores Lo mató la CIA Sudamericana de vapores Que el mató el gallete Lo cuete, lo cuete Que el mató el gallete Que el cuete, que el cuete Que el mató el gallete El carrete Que lo vengará Nadie se va a meter en hueás Por el gallete Aparte de leer